Unos 47 pescadores de la Laguna de Sonso escucharon de expertos en el tema cómo las especies invasoras lograron establecerse en los diferentes ecosistemas de valle y cómo estos se han dispersado colocando en riesgo modales tan representativos como el de Buga. ¿Cuál es la Laguna de Sonso? Entramos a la Laguna de Sonso, estuvimos acompañados con cerca de unas 12 parejas de pescadores y se les estuvo hablando de las especies invasoras que actualmente están en la laguna que están amenazando este ecosistema tan importante al suroccidente. A lo largo de la laguna se pueden encontrar especies macrófitas como el buchón de agua, lechuguilla, pasto alemán, entre otras, además la ranatoro, tirapia anilótica y camarón rojo. Las especies ícticas que en estos momentos están capturando es el bocachico, que es una especie nativa y debido a las altas reproducciones que hubo en las temporadas invernales de 2010 y 2011, hubo mucha reproducción de este bocachico. Pero la otra especie que también se captura y que no está en época de reproducción alta, como en estos momentos del bocachico, es una especie que es la tilapia anilótica o tilapia negra como la conocen, pero sabemos que es una especie invasora en algunos ecosistemas, a pesar de que la afectación a la especie nativa es mínima, pero sí empieza por acaparar los espacios y los nichos ecológicos de otras especies. Con estas capacitaciones se busca involucrar a los pescadores como aliados en el proceso de monitoreo, identificación, control y manejo de estas especies, así como reportar ante la autoridad ambiental cualquier alteración del ecosistema.